Firmamos un memorando de entendimiento con el Metro de Medellín para la recuperación, restauración y ensamble del material rodante, como locomotoras y plataformas, así como la transferencia de conocimiento, formación y capacitación de personal. Trabajamos juntos para incrementar la capacidad operativa de la red férrea y responder a una demanda creciente en el transporte de carga. Avanzan las obras de construcción de la segunda calzada que conectará los municipios de Popayán y Santander de Quilichao en el Cauca. Con una inversión de 2,06 billones de pesos, este proyecto registra una ejecución del 27,65% y dotará a la vía panamericana de modernas características, optimizando el recorrido del transporte de carga que sale del puerto de Buenaventura hacia el sur del país. Seguimos cumpliéndole a las regiones con proyectos estratégicos que marcan hitos. Uno de ellos es Pacífico 3, que en sus 146 kilómetros contempló la construcción de los túneles Irra y Tesalia, los cuales benefician a más de 600.000 habitantes de 18 municipios de Antioquia, Caldas y Risaralda y conectan el occidente con el sur del país, propiciando el comercio internacional. ¡Gracias!